Mi amor, sácame esta espinita que me está matando ¿Cómo hago para llegar a casa? Si es un infierno tener que convivir Ya no soporto más su llanto, ni tampoco su falsedad Me engañó con otro y traicionó todo el amor que yo le di Solo queda como consuelo nuestro hijo dulce ser Pagarás, pagarás toda la amargura y el dolor que me hiciste sentir Es una espinita clavadita en mi corazón y no puedo vivir Pagarás, pagarás toda la amargura y el dolor que me hiciste sentir Es una espinita clavadita en mi corazón y no puedo vivir ¡Colipo! ¡Muévalo! ¡Qué lindo sería que el destino se ocupara de tu castigo! Solo importa nuestro hijo que cada día amo más Pagarás, pagarás toda la amargura y el dolor que me hiciste sentir Es una espinita clavadita en mi corazón y no puedo vivir Pagarás, pagarás toda la amargura y el dolor que me hiciste sentir Es una espinita clavadita en mi corazón y no puedo vivir ¡Gracias! ¡Gracias! La galletita caballo La galletita caballo Si tenés calor, bailame esto Pero con corimbó, negrita Ese fuego que brota de tu cuerpo yo lo quiero apagar Tu risa me fascina, tu boca me provoca sensaciones que no puedo controlar Dime que es lo que tengo que hacer Quiero yo tenerte de una vez Que cosas tengo que sacrificar Para tener la tranquilidad que conmigo estás Te pareces a la luna que gira y gira alrededor de mi vida Muchacha, moviendo tus caderas me enloqueces al bailar Yo no me conozco, me pongo como loco Mi cabeza se consume poco a poco Véndeme los ojos que no la quiero ni mirar Música Dime qué es lo que tengo que hacer Quiero yo tenerte de una vez Qué cosas tengo que sacrificar Para tener la tranquilidad que conmigo estás Que pareces a la luna que gira y gira alrededor de mi vida Muchacha moviendo tus caderas me enloqueces al bailar Yo no me conozco, me pongo como loco Mi cabeza se consume poco a poco Véndeme los ojos que no la quiero ni mirar Tú eres mi razón de vivir, querida Eres mi único amor Eres la pasión después de tanto dolor que he tenido Eres el deseo de vivir, la comprensión, la luna y el sol El aire que respiro Siento ganas de gritar, correr con la ciudad diciendo que eres mía Ayúdame a enterrar ese amor que ya se ha marchado Ayúdame a enterrar ese amor Que ya se ha marchado Hoy soy feliz junto a ti, mi dulce amor En ti encontré la razón para vivir Y en nueve lunas me harás aún más feliz Y en nueve lunas me harás aún más feliz Frente a frente, estamos cara a cara Es cosa de piel Yo que viví tan lejano de lo que era el amor Yo que anduve vagando por la vida con dolor Quería ser feliz Busqué y lo perdí Hasta que llegaste vos Hoy que te llevo dentro Dentro de mi corazón Y aunque no haya nada escrito Entre vos y yo hay amor Ahora soy feliz Que tengo junto a mí Y no me canso de gritar Te quiero cara a cara Te quiero piel a piel Que nuestros cuerpos juntos Húmedos y tibios Vean el amanecer Te quiero cara a cara Te quiero cara a cara Te quiero cara a cara Que nada nos detenga Y en toda esta vida Nos tenemos de placer Te quiero cara a cara Te quiero cara a cara Te quiero cara a cara Que nuestros cuerpos juntos Húmedos y tibios Vean el amanecer Te quiero cara a cara Te quiero cara a cara Que nada nos detenga Y en toda esta vida Nos tenemos de placer La guerrita se levanta Corimbo Corimbo En la esquina de mi calle Te vi pasar Tu luz y te acordarás Tu cabello a la cintura Linda mujer En la esquina de mi barrio Corimbo Al grito de vendedores Gente sencilla Mi nombre venciaba En las heredas Tu sonrisa me ilumina Mi dulce niña La más bella, 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 bella La más bella, 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 bella Había sido popular, eh La más bella, 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 bella Florcita mía Florcita mía En la esquina de mi calle Te vi pasar Te vi pasar Con tu luz y la color Tu cabello a la cintura Linda mujer La más bella, 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 bella Al grito de vendedores Gente sencilla Mi nombre venciaba En las heredas Tu sonrisa me ilumina Mi dulce niña La más bella, 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 bella La más bella, 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 bella La más bella, 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 bella La más bella, 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 bella La más bella, 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 bella La más bella, 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 bella El buen sabor, de Corimbo ¿Oíste? Esto es Corimbo Una mujer se metió en mi corazón, me ha robado la razón Se ha llevado en un viaje mis sentidos Y mi voz es el viento que me mueve con la fuerza de un ciclón Que golpea como un mar en mi interior Brisas suave que me me separa uno y otro lado Es una ola que me sube o me baja su placer Como fruta prohibida, como playa escondida Que revela los misterios del amor Ojos negros, ojos llenos de pasión morena Que con la mirada me roban la vida Que me llevan lejos en leyendas de noches bravías Ojos negros, ojos de mujer que llevan fuego Notas de guitarra, de canción gitana Al atardecer, en fiestas y complace villanas Ojos de mujer morena Ay mujer de bellos ojos, te amo Una mujer se robó mi corazón Se metió en esta canción Me envenena dulcemente con perfumes La ilusión es murmullo de mil flores O tormenta pleno sol Un incendio que me quema sin control Brisas suave que me me separa uno y otro lado Es una ola que me sube o me baja su placer Como puta prohibida, como playa escondida Que revela los misterios del amor Ojos negros, ojos llenos de pasión morena Que con la mirada me roban la vida Que me llevan lejos en leyendas de noches bravías Ojos negros, ojos de mujer que llevan fuego Notas de bolero que levantan vuelo Hacia el corazón de una pareja enamorada Ojos de mujer morena Ojos negros, ojos llenos de pasión morena Que con la mirada me roban la vida Que me llevan lejos en leyendas de noches bravías Ojos negros, ojos de mujer que llevan fuego Notas de bolero que levantan vuelo Hacia el corazón de una pareja enamorada Y esto es... Unicado ¡Buey, wey! Soy a la orilla del mar El canto de una sirena Y es tan triste su cantar Que hasta el mar guarda sus penas Por culpa de un pescador Que hasta su pilar llegaba A cantarle una canción Y en la arena la engañaba ¡Ay, llora, llora por Dios! Al lado de la sirena Ve a contarle mi dolor Al mar que guarda sus penas ¡Ay, llora, llora por Dios! ¡Ay, llora, llora por Dios! Al lado de la sirena Ve a contarle mi dolor Al mar que guarda sus penas Al mar que guarda sus penas ¡Ay, llora, llora por Dios! ¡Ay, llora, llora por Dios! Al lado de la sirena Ve a contarle mi dolor Al mar que guarda sus penas Margarito Cortés Margarito Cortés Para vos Y todo Colombia Le vamos a atar, lagarto Llorando, llorando Llorando, llorando en un rincón Tú estás siempre llorando Esa no es la solución Tienes que olvidarlo Llorando, llorando en un rincón Tú estás siempre llorando Esa no es la solución Esa no es la solución Tienes que olvidarlo Entiéndelo y te explico muy bien No quiere tener dos a la vez Deja ya, deja de insistir Y búscate otro querer Llorando, llorando en un rincón Tú estás siempre llorando Esa no es la solución Tienes que olvidarlo Llorando, llorando en un rincón Tú estás siempre llorando Esa no es la solución Tienes que olvidarlo Todavía no entiendes cómo pudo suceder Si tú eres más linda, todavía no entiendes cómo pudo suceder Si le diste la vida, tú adoraste y le entregaste todo a tu amor Pero a él, sin embargo, no le importó Deja que se quede con su nuevo amor El que mal hace mal termina y será culpable de su propio dolor Llorando, llorando en un rincón, tú estás siempre llorando Esa no es la solución, tienes que olvidarlo Llorando, llorando en un rincón, tú estás siempre llorando Esa no es la solución, tienes que olvidarlo La solución, tienes que olvidarlo No es la solución, tienes que olvidarlo Muchas princesas, dame solo unos minutos para entregarte lo que siento Y te decía mi poesía, por tu causa te llevo en mis pensamientos No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mis poemas, pero en ti estoy pensando En remediar este problema, dame amor, te pido salve mi alma Eres una y la bonita donde busco el refugio y la calma Seré la suela de zapatos que tú usas y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro, se ve en tu carretera y en peligro quien te ayude No, mi amor, no voy a perderte, no me importa que se oponga Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero No, mi amor, no voy a perderte, no me importa que se oponga Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no estás loco, es un poeta enamorado Ah, bueno De varias hembras tú has sido la elegida y hoy te canto una poesía Eres el aire que respira una galaxia y un planeta con mi vida Tú eres la estrella que me alumbra por las noches, me ilumina desde lejos Y yo el poeta que se enfoca en tu belleza quien te escribe tus besos No, mi amor, no voy a perderte, no me importa que se oponga Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero No, mi amor, no voy a perderte, no me importa que se oponga Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no estás loco, es un poeta enamorado Princesa, nadie como tú Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego Que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño Darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo yo convertido en un capricho de su desnudez? No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella El gusto no se compra, mi vida Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vino ella Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo yo convertido en un capricho de su desnudez? No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella ¿Qué dice? No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero Por ella Por ella Siempre te dije te quiero Nunca te amo Y hoy Lo hago en esta canción Quiero que seas para mí Como la primavera Que renueve todas mis ilusiones Mi forma de vivir Y de pensar Tu piel parece ser su pelo Cuando te acaricio Quisiera yo tan solo descubrir Tu forma de amar Es que viví tanto tiempo Tanto tiempo en soledad Mis versos y poesías No tenía quien dedicar Pienso en aquellos días De lluvia donde el agua Se mezclaba con mis lágrimas Y ahora que encontré Lo que buscaba Alegremente te entregaré Todo mi ser Caminemos, caminemos De la mano Caminemos bajo este cielo estrellado Caminemos, caminemos Caminemos, caminemos Toda la vida caminemos Hoy soy muy feliz A tu lado Es que viví tanto tiempo Tanto tiempo en soledad Mis versos y poesías Mis versos y poesías No tenía quien dedicar Pienso en soledad De lluvia donde el agua Se mezclaba Se mezclaba con mis lágrimas Y ahora que encontré Lo que buscaba Alegremente te entregaré Todo mi ser Caminemos, caminemos Caminemos, caminemos Caminemos, caminemos Caminemos bajo este cielo estrellado Caminemos, caminemos Caminemos, caminemos Toda la vida caminemos Hoy soy muy feliz A tu lado Y ahora que encontré Lo que buscaba Alegremente te entregaré Todo mi ser Música 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 Música